Atención, la cara oculta de la luna, sigue buscando gente que quiera su minuto de gloria, que quiera promocionarse o tan solo pasar un buen rato con nosotros. ¿Sabes? Cantar, bailar, pintar, contar un chiste, cocinar, lo que quieras. Sorpréndenos como lo hace esta semana César Sánchez con su minuto de gloria que comienza ya. Hola a todos, pero sobre todo a todas y sobre todas todos, ahí, tita, tita. Hola, ¿qué tal? Los que no habéis contestado, ¿qué parte de la pregunta no habéis entendido? Bien, ¿no? ¿Estáis bien? ¿Sí? Con ganas de reír. Entonces, ¿qué hacéis aquí haciéndome caso? No, es broma, por favor, que no se vaya nadie porque yo soy todo un actor mediocre. Bueno, si os digo que soy el mejor actor cómico de toda Navarra, no os exagero, os miento. Bien, dicho lo dicho, quería deciros lo que he venido a deciros. Dios... Dios que doctor soy. No, aparte, Dios hizo el mundo en solo seis días. Que alguno estará diciendo, ¿seis días? ¡Qué bien! ¡Qué rápido! Yo creo que no. Yo creo que se nota la chapuza. Menos mal que el séptimo día Dios no descansó. Menos mal que el séptimo día Dios hizo a los toreros. Que alguno estará diciendo, ¿a los toreros? ¿Este chaval que se ha fumado? ¡Nada! Bueno, nada, luego os digo. Pero sí, he sido torero, entonces yo sé de qué hablo. Pero os voy a contar la historia desde el principio. Resulta que yo nací... Bueno, desde el principio igual no, ¿eh? Ya se me ha quedado el minuto de la gloria. Entonces, igual lo dejamos para otro día. Lo siento. Venga, muchas gracias.